Tengo el gusto con... Oriental Junior ¿Ya cuánto tiempo como luchador oriental? Tengo aproximadamente dos años como luchador profesional como Oriental Junior ¿Hay parentesco con Oriental? Gracias Es familia nada más ¿Qué logros esperas este año? Este año vienen buenas sorpresas Aquí en mi casa y donde quiera que sea Hay que enfrentar a los que vengan Sean grandes, sean chicos Hay que darles con todo ¿Próximas luchas? Aún todavía no tengo pero tenemos varias salidas Entonces me decías ¿Cuánto tiempo llevas ya como luchador? Dos años Te estás iniciando entonces, estás en el proceso Así es ¿Por qué te dedicaste a la lucha? Porque la amo Aparte, aquí mi familia me apoyó Me ayudó, me enseñó Entonces, no hay que defraudarlos Hay que seguir con el nombre Con la dinastía ¿Tienes algún lugar donde te siga el público? Pues, en Facebook me encuentran con Monesa, el Oriental Junior ¿Quieres mandar algún mensaje al público? Para que te siga Gracias por su apoyo No me dejen de ver Habrá muchas sorpresas De tu amigo, el Oriental Junior ¿Tengo una toma? Pero no me dejen de ver ¡No me déjen de ver Amigos! Gracias por ver el video.